Es muy claro que quien lo conocía a Enrique Antonio García era Hugo Raúl Sánchez como jefe de la regional norte, atento que era el que trabajaba con García en esa regional. En segundo lugar, quien le pide que haga la opinión sobre García y de los conceptos que dio Barrera fue Sánchez y lo está diciendo claramente. ¿Estaba obligado a Barrera? No hablemos de obligación, él tenía un discernimiento y él sabe lo que hace. Una persona grande, era un oficial jefe, era un subjefe de policía, pero él no lo conocía a García. ¿Por qué para Barrera entonces? Porque es una pregunta elogiosa de García sabiendo ya que García había sido separado por haber falsificado las actas del hallazgo del cuerpo de Paulín. Sí, yo lo que le voy a preguntar estrictamente y puntualmente a Barrera hoy si hoy lo haría, en primer lugar. En segundo lugar, repito, lo único que hace es acatar una orden de un mando superior, de su superior de inmediato, que era Sánchez y que era el jefe de la regional norte con quien trabajaba García. ¿Sánchez le pide que escriba eso? Sánchez le da una opinión indirecta. Ahora, si Barrera escribe lo que escribe... ¿Usted cree que había obediencia debida en ese momento y eso es un atenuante para su cliente? No tenga duda que había obediencia debida, si es una institución vertical, es una institución policial y en el país existe la verticalidad y la horizontalidad. Obvio que había una obediencia debida.